¡Vamos, chicos! ¡Cantando! Dejaré partir para poder vivir ¡Bésame sin miedo con el corazón! Dame un beso que me lleve hasta el sol ¡Bésame sin miedo sin inspiración! Dame un beso que me lleve de tu amor ¡Bésame sin miedo! Como si fuera el último ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No me importa lo que piensen los demás Tú eres toda mi verdad No me importa quién estuvo antes de mí Yo te quiero hacer feliz Hoy estás aquí Jamás te dejaré partir Para poder vivir ¡Bésame sin miedo con el corazón! Dame un beso que me lleve hasta el sol ¡Bésame sin miedo sin inspiración! Dame un beso que me lleve hasta el sol ¡Bésame sin miedo! Como si fuera el último Solo un beso y nada más Será la soledad ¡Ay, solo un beso por favor! Dame un beso que me lleve hasta el sol ¡Bésame sin miedo con el corazón! Dame un beso que me lleve hasta el sol ¡Bésame sin miedo! ¡Bésame sin miedo! ¡Bésame sin miedo sin explicación! Dame un beso que me lleve hasta el sol ¡Ay, bésame sin miedo! Como si fuera el último ¡Vamos! Dame un beso que me lleve hasta el sol ¡Bette de sol en el sol ¡ eder ¿Deern por Gracias por ver el video